Hola, te queremos invitar a conocer y a descargar el libro y manuales TGRS. A través de ellos podrás aprender cómo promover entre las personas el trabajo en red. Además descubrirás las características claves que te permitan desarrollar en una organización un sistema de gestión colaborativa. Te recordamos que para acceder a los contenidos del libro y los manuales tienes que ir a la escuela TGRS o al link librosimanuales.tgrs.net. Para mayor información nos puedes inscribir a info.tgrs.net.